¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial Bueno, todos los vídeos que voy a subir el día de hoy ser especiales Así que como digo, míratelos porque la verdad si quieres saber todo lo nuevo que va a venir Para esta operación, y bueno, para esta Season 1, para esta temporada 1 O para este año 6 al completo Mira este vídeo y mira todos los vídeos que estoy subiendo al canal cada 15 minutos Porque literalmente son todos una auténtica locura Como bien estáis viendo en el título del vídeo y como bien estáis viendo en pantalla Por fin ha llegado el día en que vamos a poder personalizar nuestros uniformes de élites Con cualquier otra skin que tengamos del personaje Esto ha llegado al año 6 y lo vamos a tener este año Una cosa que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo Y por fin ha acabado metiéndose al juego Y como digo, es una cosa que llegará este año Y realmente puedes personalizar todo Puedes cambiar absolutamente todo Y como digo, desde tener su animación Sin tener nada de su élite, de su uniforme Nada a tener, yo que sé, los pantalones, el accesorio y la cabeza Y no tener la animación No tener la carta esta que te dan con el élite Puedes personalizar absolutamente todo Y la verdad que esto es una auténtica locura Quiero saber qué opináis, qué pensáis Abajo en los comentarios, como digo, me lo ponéis Porque la verdad que esto es una cosa que llevamos pidiendo Y esperando muchísimo tiempo Y la verdad que por fin ha llegado Pues sinceramente esto es un momento bastante, bastante feliz Para muchísima gente, ¿no? Porque realmente antes era comprarte un élite Y si no utilizabas el élite O había un accesorio de cabeza que te gustaba más que el élite en sí Literalmente tenías que quitar todo el élite Y poner realmente, pues bueno, ese accesorio de cabeza Ahora no, ahora vas a poder poner todo lo que tú quieras Quitar todo lo que tú quieras del élite Y quedarte con lo que más te guste Así que amigos y amigas, como digo Un cambio bastante, bastante bueno Que llega para este año 6 Quiero saber qué pensáis, qué opináis Abajo en los comentarios Como digo, cada 15 minutos voy a estar publicando vídeos De todo lo relacionado con el R6 Ya sea en la temporada 1 como en el año 6 Así que nada, un placer Os voy a dejar con una partida donde vamos a hablar un poquito más del tema Pero bueno, quería enseñaros este mini vídeo Básicamente para que veáis un poquito cómo es todo Que podáis optimizar prácticamente todo a vuestro gusto No queréis tener nada del élite del uniforme Y solamente queréis tener la animación como este Sledge Pues la podéis tener Así que nada, como digo Esto llega para el año 6 Un placer Espero que os haya gustado este vídeo Y como digo, ahora pasamos con una partida bastante, bastante interesante Y seguimos hablando sobre este tema Un placer Y nos vemos en el gameplay Vamos allá Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido el tema de la personalización de los élites? Gente, la verdad es que Bueno, como bien he comentado Es una cosa que llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo Joder Y por fin ha acabado llegando al juego Y más que nada Me gusta este año 6 Me gusta esta Season 1 que viene Porque sobre todo Todo lo que llevamos viendo Desde hace muchísimo tiempo Todas las cosas importantes Que llevamos pidiendo El modo de repetición El stream mode El tema de las skins De los élites Que lo puedas personalizar como tú quieras Por fin va a llegar al juego Y va a llegar En este caso En este año 6 Y la verdad que es una cosa Muy, pero que muy buena para el juego Y sinceramente Por eso Por lo que me gusta tanto Esta temporada A este año en general Y bueno, como bien he dicho Esto de la personalización libre De los élites y demás Va a venir para este año 6 Va a venir para esta Season 1 Crimson Heist Más que nada por eso Lo quiero decir Porque hay gente que se hace unos líos tremendos Y como digo en este caso La personalización libre Del tema de élites y demás Vendrá para este año 6 Es decir Puede venir para la Season 2 Para la Season 3 O la Season 4 Pero para la Season 1 Os aseguro De que no va a venir ya ¿Vale? Pero sigue cierto que va a venir Tío Y es una cosa Joder Que llevamos pidiendo muchísimo tiempo Yo creo que alrededor de más de un año Y por fin la tenemos Y además Tan libremente ¿No? Que es como la pedíamos todos Y es una cosa Que joder Que va a ayudar muchísimo al juego Que a la gente Le va a gustar 100% Porque es que puedes personalizar ahora Tu élite Como te sale de los cojones Básicamente ¿No? Y quiero que abajo en los comentarios Me dijéis Si os ha molado o no El tema este de la personalización De los élites y demás A mí me ha molado muchísimo Más que nada Es que Realmente No te puede No te puede gustar Quiero decir Te tiene que gustar Porque puedes hacer Lo que quieras Con el élite ¿Quieres tener solamente La carta del personaje Como que es élite? La puedes tener ¿Sabes? Si todo lo demás quitado Lo puedes hacer ¿Sabes? Entonces no sé Es una cosa que es Súper libre Y como digo La verdad que está Muy pel que muy guapa ¿No? Y bueno Lo que os iba diciendo Estoy en el juego normal En este caso El mapa de Oregón Más que nada Porque no tuve el tiempo suficiente De sacar todos los gameplays Que pude sacar ¿Vale? Que bueno Que tenía que sacar En este caso Así que nada Estamos en una partida Rápida En el Remus It Normal Como digo Simplemente para eso ¿No? Para comentar un poquito El tema este De la personalización De los élites Que es una auténtica locura Que también vosotros En los comentarios Me dejéis Un buen comentario Diciéndome Que pensáis Que opináis En base a todo este cambio ¿No? Que se viene Para R6 en general Ya sabes que después De este vídeo En cuanto se publique Nooo Estaba ya ahí tumbado No, nada No ha hecho bien la helada Más que nada Que eso ¿No? Que me dejéis abajo En los comentarios Que os parece Todo esto ¿Vale? Y también Que bueno Que eso Que cada 15 minutos Después De Bueno Ser publicado este vídeo En cuanto se publique 15 minutos después Vamos a tener O vais a tener Mejor dicho Más información Sobre este año 6 Y sobre todo en general En este caso Tanto de Season 1 Año 6 De toda la información Del juego De lo que viene Básicamente Y la verdad Que os recomiendo Que estéis bastante Atentos Porque sinceramente Esto es un bombazo Porque es un bombazo Este vídeo es bomba Quiero decir Esto es una cosa Que llevas pidiendo Muchísimo tiempo Y por fin La tenemos Y por fin va a llegar En este año 6 Como digo Esto es un vídeo Impresionante ¿Vale? Pero si que es cierto Que me he dejado Algunas bombas más Guardadas en el bolsillo Más que nada Porque ya te digo Que este año 6 Me recuerda muchísimo A la temporada de 0 A la del Operador 0 Porque sobre todo En esa temporada Tuvimos nuevas cosas Cosas que pedíamos Como era el tema De las nuevas miras Y demás Pero es que en esta temporada Está pasando Prácticamente lo mismo Tenemos el stream Tenemos el modo de repetición Tenemos el tema De personalizar El tema de élites Tenemos también Más cosas Que no se esperáis Y que como digo En el primer vídeo Que he subido hoy Del tema De todo Sobre Crimson Haze Que recomiendo Que os lo veáis Si queréis daros cuenta De todo lo que viene En este caso Para esta Season 1 Ahí pongo todos los vídeos Que voy a subir En este caso Este día El día 21 Así que Nada gente Estados atentos Como digo Porque es que Literalmente Cada 15 minutos Se van a venir Bombas de vídeo Así que Nada Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Si ganamos O perdemos esta partida Simplemente quería comentar Un poquito esto por encima Que también Vosotros solo comentar Me dejéis que pensáis Y nada Simplemente eso La verdad que es bomba Quiero decir Lo que se viene para Héroes Es el futuro De Remus Sheets Como lo han puesto ellos La verdad que se vienen Cosas muy pero que muy grandes Y como digo Pienso que va a ser un año Muy pero que muy bueno Para el juego en general Vale Le hemos pegado Creo un poco Ok Ok Vale Padronear Vale 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 Nos vamos Nice Eso es Bien jugado Me gusta Vale pues eso gente Simplemente eso no Ok Vale Han pusiado por Tor el Grande Yo creo todos Básicamente Si han pusiado Por Tor el Grande Vale Vamos a irnos para atrás Vamos a quedarnos aquí Vale Ok Voy a jodear aquí Hay gente aquí Mala ¿Vale? Son 3 Con esta peña Me cago en la hostia La primera partida del día Tú Y me encuentro contra esta peña Bueno me encanta De locos Ok Ah es que van a entrar ya gente Básicamente Básicamente han entrado ya No y yo con el timing de De los cojones Pues lógicamente ahí es cuando Tiene que piquear el personaje ¿No? Es impresionante la verdad Pero bueno F es lo que hay ¿No? Ganaremos Perdemos esta partida No lo sé Pero ya Go the fuse Un meeting de lasco Un meeting Meeting amigo Buena Nice Eso es Pues vamos a ver si ganamos O perdemos la siguiente ronda Y como tampoco quiero que dure mucho este vídeo Pues simplemente Veremos a ver si acabamos o no la partida ¿Vale? Porque tampoco quiero que dure 20 minutos Este vídeo Porque ya sabéis Que cada 15 minutos Voy a estar publicando uno nuevo Así que nada Ronda de ataque Vamos a pillarnos Yo que se me apetece pillar A unas La verdad Que estoy en mi punto principal Tengo el hielo negro En las dos pistolas Y en las dos armas Así que nada Vamos a ver que podemos hacer Y vamos allá Lechu Vale pues vamos allá gente Vamos a ver que podemos hacer Están en la parte de arriba Ojo El de Spawn Pick Vale Le tiramos ahí dos balas Y no sé Creo que ando la pared En vez de la puerta Pero bueno No pasa nada Vamos a tomar rápido La zona de trofeos Y nada Vamos a ver que tal gente Vamos allá Tú Lechu Como digo Hoy se vienen cosas muy grandes gente Lo tenéis todo Todos los vídeos que voy a subir hoy Los tenéis en el primer vídeo Que he subido ¿Vale? El tema de las horas Y todo eso Lo tenéis ahí Por si os interesa Básicamente Y ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Joder Que si queréis saber Todo lo relacionado Con Crimson Haze Lo tendréis hoy en el canal Y todo lo relacionado En este caso Con la no Sí, eso en general Ok Vale Vamos a aguantar A ver si me piquea El guamai Ok No me va a piquear Hay un pavo aquí A la derecha Hay un pavo aquí Creo Vale Voy a dronear No tengo drone No tengo drone Vale No tengo drone Esto está chapado Vale Pues yo no sé Cómo vamos a hacerlo La verdad Voy a ir por blancas No Le he dado a la madera Tío Me está aguantando Ya este pavo aquí Tío Son trecas de cojones Esta peña Literalmente No piquean No hacen nada Tío No F de partida Gente F Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque la verdad No he estado para esto tampoco No he estado para perder o ganar partida La verdad que eso Es lo de menos He estado para saber Toda la información En este caso De todo lo nuevo Que se viene este año 6 Y esta nueva temporada Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que pon un like Una suscripción Se agradece muchísimo Déjame abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis En base a todo lo nuevo Que se viene Déjame también Quiero saber los vídeos Que habéis visto ya De los cuales se han publicado Porque la verdad Que todos son súper interesantes Así que nada Vamos a ver si perdemos Ganamos Porque tampoco quiero que dure esta partida Porque es que literalmente Con esta gente en mi equipo Y la otra gente en mi equipo No quiero que dure la partida 20 minutos La verdad Así que simplemente eso Quería comentar El tema de los nuevos cambios El tema de la personalización De los élites Que era la idea principal del vídeo Y ya aquí En partida comentarla un poco Y ya está Me daba igual perderla O ganarla Así que Como digo gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Este pavo no se entera de nada Impresionante El sledge Literalmente la peña Que va así A ver que yo puedo llegar a entender Que sea principiante en el juego Y vale Es como muy cagado Pero es que Lo peor de todo Es que hay peña Justo se ha bajado Es que hay peña Tío Hay peña Que literalmente Son niveles 200 Y van así también Es impresionante Así que nada gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!